Bien, ya estamos todos al corriente del intento de asesinato a Donald Trump y vamos en este vídeo a analizar las distintas reacciones de los políticos españoles con algún cameo de algunos internacionales para ver un poquito la diferencia en cómo hacen uso los españoles a nivel político de estos acontecimientos, de si están a la altura o lo retuercen políticamente para volverlo a su favor. Y, ojo, curioso porque hay sorpresas, sorpresas importantes. Vamos a comparar Pedro Sánchez, Georgia Meloni, Emmanuel Macron, Javier Milei, pero también Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijó, en fin, hay varios, ¿vale? Pero te voy a lanzar de momento un spoiler y si te dijera que tal vez de lo más elegante de todo ha sido Pedro Sánchez y lo más nefasto, lo más repugnante, quizás no, quizás no. Sin lugar a duda, Alberto Núñez Feijó. Increíble lo que hemos leído en X por parte de Alberto Núñez Feijó. Merece, para echarle de comer aparte y posiblemente haga un vídeo aparte y te lo voy a dejar, por eso, para el final, como la guinda del pastel. De verdad, repugnante. Espérate al final y lo vamos a ver. Venga, vamos con el vídeo. Así es, al igual que hemos hecho en un vídeo analizando las declaraciones de Joe Biden y el uso que le ha hecho Joe Biden a nivel político, cómo ha tratado de sacarle partido a este acontecimiento que es nefasto para su administración, vamos a verlo también en España, si nuestros políticos han estado a la altura y, sinceramente, te adelanto que el que más ha estado a la altura tal vez sea Pedro Sánchez y los que menos son Santiago Pascal y Núñez Feijó, sobre todo Núñez Feijó. Pero bueno, eso es desde mi punto de vista y te diré por qué. Pero vamos a ver, ¿no? También tenemos un comunicado de la Casa Real, que es este. Su excelencia Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos de América, de su majestad el rey de España, excelencia, conmocionado por el terrible ataque que habéis sufrido durante un acto electoral en Pensilvania, quiero haceros llegar junto a la reina nuestra solidaridad y alivio al conocer que vuestras heridas no revisten gravedad. También quiero expresar a todo el querido pueblo de los Estados Unidos de América mi más enérgica condena ante cualquier acto de violencia, más aún cuando se dirige contra los valores de la democracia. La reina se une a mí también, señor presidente, para desearos un completo reestablecimiento, así como el de las personas heridas, y para enviar nuestras condolencias a la familia de los fallecidos. Aprovecho para trasladaros el testimonio de mis más alta consideración y estima personal. Felipe R. Felipe R. Rey, ¿no? Felipe Rey, Felipe R. Felipe sería de Borbón, ¿no? Felipe R. Nunca había visto esto, ¿no? Bueno, una carta muy equilibrada, donde pone en cuenta todos los ingredientes, incluso los heridos, y dice los fallecidos, lo cual me resulta curioso porque fallecidos son dos, pero uno es el asesino, por lo que yo haya entendido. Bueno, esto es lo que tenemos de la Casa Real, que con eso de los fallecidos, incluyendo, que tal vez quiera incluir al asesino, un poquito extraño, pero bueno, no vayamos buscándole el, digamos, como se dice en mi tierra, el pelo en el huevo, ¿no? O la mosca en la sopa, ¿no? Esto es lo que tenemos como ejemplo de altura de Estado por parte del Rey. Ahora veremos el resto de políticos españoles si están a la altura del Rey y en qué medida. Pero antes de ello, vamos a ver a nivel internacional qué ha dicho, por ejemplo, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni fue de las primeras personas en escribir. Fíjate que esto lo escribió a la 1.40 de la madrugada, prácticamente una hora después del atentado. La Casa Real solo contestó esta mañana a las 11.23, ¿vale? Esperaron un poquito a entender cómo iban los hechos. Yo ya me había estado de las más rápidas, ¿no? En escribir. Te pongo la traducción, aunque te lo podría traducir. Sigo con aprensión las novedades desde Pensilvania, donde el 45... cuadrigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió un disparo durante un meeting. A él va mi solidaridad y mis mejores deseos de pronta recuperación con la esperanza de que en los próximos meses de campaña electoral prevalezca el diálogo, la responsabilidad sobre el odio y la violencia. Trump. Vamos a ver si Giorgia Meloni ha escrito algo más. Sí, hace 11 minutos, en el debate político, en todo el mundo, hay límites que no deberían ser superados nunca. Lo voy a poner así. Es una advertencia para todos, independientemente de su afiliación política, para restaurar la dignidad y el honor de la política contra todas las formas de odio y violencia y por el bien de nuestras democracias. Solidaridad con Donald Trump, sus seguidores y los heridos y mis más sentido pésame para la víctima y su familia. La víctima. Una. Una. Hay una víctima. Se considera víctima la persona inocente para Giorgia Meloni. Interesantísimo esto. La víctima en singular. El reino decía esto. Vamos a ver si Giorgia Meloni ha escrito algo más. No, él hace 11 horas era lo que te iba a poner. Vamos a ver, Emmanuel Macron. Macron hace 4 horas, hace 5 horas. Son las 13 a las 9 de la mañana. Él también esperó bastante. No sabía traducir el español, al español el francés, y no me da opción de... Sí, aquí. Mi pensamiento al presidente Donald Trump, víctima de un intento de asesinato. No lo niega. A quien desea una pronta recuperación, un antivista murió y varios resultaron heridos. Es una tragedia para nuestra democracia. Francia comparte la conmoción y la indignación del pueblo estadounidense. Lo mismo. Emmanuel Macron habla de... pone atención en la persona que ha muerto, en los heridos, no en el asesino. Contrariamente al rey. Macron tenía también otro post. Hay que considerar que hoy para Francia es el día... un día conmemorativo, el aniversario de la toma de la Bastilla, del inicio de la Revolución Francesa, que muchos ubican como el episodio céntrico para el inicio de la democracia, el proceso que ha llevado a las democracias occidentales. Aquí tenemos cuatro horas... hace cuatro horas, una hora después, mis pensamientos están... Ah, básicamente es en inglés. Ha escrito lo mismo, pero en inglés. Vale. Eso es lo que tenemos de Emmanuel Macron, también al estilo de Giorgia Meloni. Vamos a ver Javier Milley. Javier Milley, muy activo. Tenemos un comunicado, aquí. Ciudad de Buenos Aires, 13 de julio de 2024, el presidente Javier Milley expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el expresidente y candidato a la presidencia de Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre. La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia, los valores occidentales y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos de la libertad. Menciona la palabra libertad libre prácticamente tres veces orientándolo a su lema Viva la libertad ¿no? Y bueno, llevándolo un poquito a su parte ideológica, pero aún así un discurso bastante neutral en ese sentido. Habla de democracia, habla de libertad. Bien, hay que considerar que Milley estuvo realmente activo o la cuenta de Milley estuvo muy activa. Todo mi apoyo se le da al presidente candidato Donald Trump víctima de un cobarde intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas. Nos sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira y está dispuesta a desestabilizar la democracia y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico perderla en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero la pronta recuperación del presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática. Sí que hace aquí un uso instrumental contra, digamos, de una parte de la filosofía electoral, te puede gustar o no, pero no deja de ser un aprovechamiento político para culpar a la izquierda, por tanto, generar más polarización. Yo creo que es necesario en un momento, hace 11 horas, prácticamente, que acababa de ocurrir. Habrá tiempo para hablar de eso y seguramente este debate estará, pero quizás en estos casos lo más importante es dar un mensaje de apoyo, un mensaje neutro como el que hemos visto a Giorgia Meloni, como el que hemos visto a Macron, como el que hemos visto al Rey también y como el que vimos a Biden en otro vídeo. Pero tratar de, digamos, hacer palanca en el hecho para cargar en contra de la izquierda no es más que elevar la escalada de la división social, si bien esta reflexión debe de estar posteriormente, quizás demasiado adelantada, dejemos que pase un poquito el tiempo. hay bastante actividad, bastante actividad en la cuenta de Javier Milei cargando, bueno, reposteando incluso a Santiago Abascal, reposteando a Giorgia Meloni, reposteando, digamos, a lo que Pedro Sánchez llamaría la internacional, ¿no? La internacional, la internacional ultra, ¿no? diría Pedro Sánchez. Básicamente, me quedo con que Javier Milei ha estado, fíjate, ha reposteado una cuestión de El País que se ha, yo creo que se ha querido tergiversar cuando El País tituló esto Trump evacuado en un meeting por el servicio secreto tras un aparente atentado, ¿no? Aparente atentado, posibles disparos, algo de sangre, cuando el odio convierte una redacción de periódico en una sarta de hijos de puta, dice Herman Terz, ¿no? Hay que considerar que este titular se realizó a la una de la madrugada, acababa de ocurrir todo y no estaba clara toda la información y el país fue muy prudente en ese sentido, quizás en exceso, pero habría que ver ahora si el país mantiene esta neutralidad o ese supuesto equilibrio o no, ¿vale? quien no mantiene la neutralidad en España es y lo vamos a ver es Santiago Abascal un poquito en la línea de Javier Milei, gracias a Dios, Donald Trump ha sobrevivido al intento de asesinato, hay que detener a la izquierda globalista que está sembrando el odio, la ruina y la guerra, lo terrible es que en España gobierna la peor versión de esta izquierda y ahora mismo estarán lamentando íntimamente que el asesino haya fallado. No sé, una lectura de intenciones por parte de Santiago Abascal que no le deja en buen lugar, sinceramente, yo creo que por parte de Santiago Abascal hubiese estado mejor un discurso a los Giorgia Meloni más neutro al menos en las en las en las en las en las fases iniciales hay que considerar que Santiago Abascal fue de los primeros en en escribir algo, ¿vale? Incluso antes de Giorgia Meloni a las 12.49 es decir, a las 00.49 eso acaba de ocurrir creo a las 12.30 tenemos por tanto un Santiago Abascal que ha sido muy rápido de los más rápidos junto con Giorgia Meloni pero utilizando yo creo un uso partidista excesivamente partidista yo sinceramente le hubiera agradecido un poquito más de humanidad en ese sentido, ¿no? Como la transmite Giorgia Meloni diciendo esto, ¿no? Que sigue con aprehensión la novedad desde Pennsylvania que espera que todos estén bien que no haya herido o que de alguna manera pueda todos salir sin víctimas que todos estén bien etcétera, etcétera quizá tendría que haber sido el primero ¿no? el primero de los de los de los de los mensajes pero claro primero de los mensajes de algunos que ni siquiera ni siquiera fueron tan rápidos ¿no? podían haber escrito algo rápido pero no hicieron no lo hicieron no hicieron nada unos de ellos es precisamente Pedro Sánchez que se esperó hasta las 8 y media de la mañana para hacer un primer comunicado quiero trasladar mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump durante un miting en Pennsylvania la violencia y el odio no tienen cabida en una democracia mis mejores deseos para una pronta recuperación al presidente Trump y al resto de heridos y mi más sincero pésame a los familiares de la persona fallecida también Pedro Sánchez identificando a la persona fallecida como la víctima inocente y no al asesino pero esperándose bastante para ver qué es lo que podía escribir ¿no? habrá estado durmiendo plácidamente con su mujer en el colchón de la Moncloa y voy a ver aquí de Pedro Sánchez si hay más cuestiones no no tiene no ha publicado nada más muy escueto sin imágenes sin nada sí que ha estado bastante elegante más que Santiago Abascal sinceramente desde mi punto de vista pero ha tardado mucho se ha estado pensando ¿no? tal vez no sabían no sabían cómo utilizar el relato y al final se han quedado una cosa muy sencilla pero para esto yo creo que Georgia Meloni ha sido igual de neutra incluso más elegante aún y sobre todo más rápida por tanto más sincera que Pedro Sánchez haya tenido que esperarse tanto al igual que Emmanuel Macron denota lo construidos que son estos políticos que seguramente habrán recibido llamada rápidamente de los servicios secretos de cualquiera diciendo oye ha habido esto en Estados Unidos yo creo que a la una de la madrugada alguien le ha despertado a Pedro Sánchez si estaba durmiendo estoy convencido para esto a un presidente se le despierta y no quiso escribir quiso esperarse quiso crear bien el relato quiso asesorarse muy bien puso a trabajar a sus asesores que para eso tienen muchos pero al igual que Macron creo que precisamente eso es lo que demuestran de ser prácticamente unos líderes totalmente vacíos cascarones que necesitan a un montón de asesores para que le construyan discursos impostados y que muchas veces necesitan tiempo para crear esos discursos impostados para ver cómo le sacan provecho la naturalidad la espontaneidad de Giorgia Meloni y de Santiago Abascal y de Javier Milley desde luego por haber actuado tan rápidamente es ha de agradecerse de valorarse aunque repito Santiago Abascal y Javier Milley hicieron un uso demasiado partidista y político alguien que también está tan construido y tan impostado ¿quién puede ser? pues Alberto Núñez Fejó que Alberto Núñez Fejó es para echarle de comer aparte la verdad que ha sido tremendamente lamentable el comunicado de Alberto Núñez Fejó lo vamos a ver aquí hasta yo le he contestado tenéis mis respuestas abajo la tienes ahora te la voy a poner dice Alberto Núñez Fejó a las 9 de la mañana quiere decir pone a trabajar a sus asesores para sacar esta mierda de comunicado alimentar el odio hasta quien piensa diferente desemboca en situaciones como la vivida hace unas horas en Estados Unidos ¿a quién te refieres Alberto? ¿a quién se refiere usted Alberto Núñez Fejó? ¿está acaso diciendo que Donald Trump es responsable de eso? ¿o está diciendo que Joe Biden es responsable de eso? ¿a quiénes está apuntando el dedo? ¿a quiénes está lanzando la piedra y escondiendo la mano a la vez? otra vez esa equidistancia ese titubeo ese mantenerse en la cuerda floja en equilibrio en ese extremo centro porque no es más que un extremo centro un centro centrado como dice alt-right en un post aquí que es repugnante es señal de cobardía es señal de no ser veraz es señal de tener un discurso impostado de estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo ¿quién no va a estarlo? y sobre todo de miedo sobre todo de cobardía de no dar la cara de no mostrarse como una persona sincera diciendo realmente lo que piensa y siempre diciendo lo que conviene creyendo ojo que lo que conviene además le vaya a beneficiar y sin embargo no porque ese extremo centro del que tanto hace alarde Alberto Núñez fijó y que le lleva a mantenerse por así decirlo en esa equidistancia será una equidistancia que poco a poco le irá arrinconando hacia la irrelevancia irrelevancia política porque este comunicado es de una persona totalmente irrelevante que no tiene nada que aportar a la política dice reivindico la moderación lamento que haya quien prefiera disparar a votar para defender su ideología y por supuesto deseo una pronta recuperación a Donald Trump y después me voy a poner a verlo tres cerditos o el cuento de Cenicenta que cuento Disney que hasta incluso más pasteloso que una película de Barbie es tremendo tremendo reivindico la moderación le ha faltado decir estoy a favor de lo bueno y en contra de lo malo es que es increíble que una persona que aspira a ser presidente de gobierno en España escriba con esta irrelevancia de que ya ni siquiera hay tibiez es me muestro lo irrelevante que soy tan es así que le he contestado señor Fejó lo suyo es un intento más de permanecer en el extremo centrocentrista de que distancia que con el tiempo le arrinconará en la irrelevancia y es lo que yo sinceramente considero repugnantes palabras de Núñez Fejó que parecen culpar al mismo Donald Trump de su destino o dejarlo en la ambigüedad en su puro estilo habitual de hablar sin decir nada culparía usted ojo con esto culparía usted a una mujer de ser violada por ir en minifalda o alimentar el deseo de un hombre si porque esta primera frase de Alberto Núñez Fejó parece culpar a Trump parece decirlo es que a Trump le ha pasado esto por instigar al odio como decirle a una mujer bueno es que la han hecho le han hecho eso porque iba en minifalda porque iba provocando es tremendo es tremendo es nefasto es no puede desde mi punto de vista hasta incluso la instrumentalización política que hace Abascal y que hace Milley hasta incluso pueden ser salvadas respecto a esta tibiez inútil de Alberto Núñez Fejó eso es lo que realmente creo ¿por qué? porque al menos Santiago Abascal y Milley se posicionan pero Alberto Núñez Fejó se mantiene en ese lugar suspendido en el aire y no transmite realmente cuál es su real sentir y no transmitiendo cuál es su real sentir genera desconfianza genera ambigüedad por tanto ante una persona que genera ambigüedad tal como lo hace Alberto Núñez Fejó yo prefiero las declaraciones de gente como Abascal o Milley o incluso las de una persona que podría hacer un discurso de instrumentalización al revés como podría ser Mirene Montero o Yolanda Díaz por cierto Yolanda Díaz ha escrito algo vamos a verlo acaba de escribir hace 33 minutos condeno rotulamente el ataque que sufrió ayer Trump mientras estaba en un mítin en Pensilván la democracia es incompatible con la violencia incluso Bernie Sanders que es oponente comunista en Estados Unidos política violence es absolutamente inaceptable es absolutamente inaceptable la violencia política deseo a Donald Trump y a todos aquellos que han sido implicados heridos una pronta recuperación pues hasta Yolanda Díaz ha escrito algo más valioso que Alberto Núñez fijó incluso que Santiago Abascal es curioso vamos a hacer un último intento viendo que escribe que ha escrito Irene Montero no, Irene Montero no tiene no tiene nada escrito el último post es del 11 de julio pues estará de vacaciones en Galapagar bañándose con los niños en la piscina o tal vez haya optado por no decir nada que incluso tal vez queda mejor que lo que ha hecho Alberto Núñez fijó este es mi personal punto de vista me gustaría saber cuál es el tuyo cuáles de estos comunicados te han gustado más cuál te ha gustado menos cuál ha sido el más repugnante yo te resumo el que más me ha gustado es el de Giorgia Meloni me ha gustado en parte el de Pedro Sánchez aunque ha llegado tarde y el de Yolanda Díaz también pero ha llegado demasiado tarde por tanto desde mi punto de vista a nivel internacional gana Giorgia Meloni que ha sido rápida y se ha mantenido en la neutralidad y a nivel de todos los demás el más nefasto creo que he dejado claro que desde mi punto de vista es Alberto Núñez fijó de aquí como sigue así el PP no se recupera pero bueno espero tu comentario espero tu opinión tengo muchísimo interés en leer lo que me vas a escribir con esto es todo si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo mua